El gobierno de El Salvador recibió una nueva inyección económica para el área de salud, que se traduce en mejoramiento de infraestructura, equipamiento y capacitaciones. Son 6.5 millones de dólares que donó la República de Corea para fortalecer esta área, en la cual se beneficiarán a 30.200 personas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social brinda atención a los más vulnerables, a los más necesitados, aquellos que padecen de todas las enfermedades, urgencias y emergencias, y por eso nos debemos a nuestra población. Considero de suma importancia el registro de discusiones que acabaron de firmar sobre el proyecto, fortalecimiento de capacidad de recursos humanos en salud de El Salvador, que estará apoyando en mejorar el servicio de la salud y formar el recurso humano de salud. De acuerdo con la ministra de Salud, Ana Orellana Bendec, se fortalecerá el Plan Nacional de Salud del Gobierno, que pretende superar las carencias actuales. Un sistema de salud adecuado que maneje y prevenga las enfermedades, le atienda cuando es enfermo y todo bajo un esquema humanizado de la salud. Hay que tratar y trabajar no solo con el usuario externo, que son nuestros pacientes, sino el usuario interno, que son nuestros trabajadores. Durante el evento, el embajador de Corea también anunció la inversión de 40 millones de dólares en los próximos cinco años en salud, educación, seguridad y en respuesta al cambio climático.